Esta farsa se empezó a construir hace un tiempo. En un intento de llevar a los estrados judiciales las diferencias políticas, como hace el macrismo en nuestro país, la actual conducción de ATE Neuquén acusó a Julio Fuentes, Hugo Godoy y Eduardo de Llenaro de defraudación. Luego de tres años de peritar cuentas, balances y comprobantes en ATE Nacional, el Tribunal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde habían hecho la denuncia, resolvió que el hecho que se había denunciado no se cometió y dictó el sobreseguimiento para los acusados. Los afiliados y afiliadas a ATE Neuquén que trabajamos en el Estado estamos hartos de la violencia con la que conduce nuestro sindicato. Las mentiras tienen las patas cortas y se hizo justicia. Recuperemos ATE Neuquén para los trabajadores y trabajadoras del Estado neuqueno. Recuperemos la dignidad que supimos tener. Recuperemos ATE.